Hoy mi vida cambia así, tal vez no, que se yo Ladrones cobran mis deudas y están robando mi oxígeno En el micrófono, imaginalo, ganando méritos Buscando un mejor futuro, olvidar mi pretérito Raperos de letras genéricas, buscando fama Yo sin receta médica, siempre fumando rama Nunca sabes lo que trama este cerebro compulsivo Que más de milagro, que por suerte aún sigue vivo Entre ritmos, samples, golpes y calambres Freestyle por la mañana, luego la reta en el parque Mis tenis siguen en el cable desde el 2006 Y prefiero gritos en el evento que likes en Facebook Tal vez mi finta no es tan cool Pero sigo cantando a la calle sin cambiar mi look ¿Me entiendes, no? Los que estamos desde el inicio Uno solo ve en los viajes y no gajes del oficio Rap desde el edificio, puedes sentir la brisa Dicen que el proceso es lento y yo camino tan deprisa Y quizá eso de famoso no llegue a verlo Pero no importa y empecé a rapear sin querer serlo Hoy solo yo, cuido mi puesto Y sé muy bien que tal vez no lo merezco Es por eso que tanto le agradezco Que hoy en día el mundo conozca el nombre de esto Hoy solo yo, cuido mi puesto Y sé muy bien que tal vez no lo merezco Es por eso que tanto le agradezco Que hoy en día el mundo conozca el nombre de esto El viento quiso llevarme y yo no puse resistencia Puedes revisar mis letras, no hay síntomas de anorexia Hago acto de presencia cuando lo creo necesario Así que lo siento amor si no me dejo verde a diario Hoy voy a cien por hora disfrutando del paisaje Si me ven soltero es porque piden que trabaje Trato de dar mensaje cada que salgo de viaje Y si me ves seguro es porque sé bien lo que traje Hoy solo yo, cuido mi puesto Y sé muy bien que tal vez no lo merezco Es por eso que tanto le agradezco Que hoy en día el mundo conozca el nombre de esto Hoy solo yo, cuido mi puesto Yo le use esta en la base Damex a mafias, con insolentes record Razor Produce, va al mundo con el nombre de esto Huuu Huuuuu Huuuuu Huuu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.